No, no, no. ¿Dónde puso el coso? Allá atrás. Estaba acá arriba. Va a estar como un perro mojado, mira. Tomá, la concha de tu madre. Vamos a ver qué onda acá. Deben doler las manos, negro. Uy, las conchas de tu madre. Como extraño, como quiero a Martini Henry. Me faltan un par de niveles. Ah, médico puto. ¿Qué pasa? Bueno, se llama campear, ¿no? Por algo. Dale, la concha de tu madre. Le pegué en los pies ahí. Como para que se caiga. Y ir a clavarle un cuchillo. Le pegué en los pies. Me joder. Uy, está loquito ese. Ah, cabarde. Ah, lo maté. Mmm... Mmm... Me está... Por... Me está por caber, me parece. Eh... No sé mucho el inglés, ¿viste? Me dedico. Comela. Oh. Oh. Qué lindo. Qué lindo, pero es lindo. Uy, ese es el Sentry de vuelta. Comela. Me está perdiendo el objetivo. Me cae. No. Este va a subir. Este va a subir. Este va a subir. Este va a subir. Es un puto. Mmm... No lo escucho. Se fue a la mierda. Parece. Parece que sí. Seguimos campeando acá. Nos vamos. ¿Qué hacemos? Mmm... Uy, uno se está tapando justo. Mirá. Comela. Oh. Qué lindo. Ay, la moví justo. Trepa, puto. Trepa. No, murió. Qué. Uy, no hay perro. Mmm... No se fue. Ay, no tengo granada. La concha de la lora. Uy, un negro. Ay, pica todo, boludo. Yo solo a mí pica... La oreja. Me pica todo cuando juego. Ah. Concha de mi madre. Oh, mirá vos. Ah, la concha de tu madre. No hay nadie ahí. Me pica la oreja encima. Ay. La concha de tu madre. Ah, pero... No ve que me estoy rascando la concha de tu madre. Ah, pero... No ve que me estoy rascando la concha de tu madre. Ah. Use de ford, Luke. Usé la fuerza ahí, chicos, viste. Ah, puto. Ah, puto. Ah, puto. Ah, puto. Me pica la nariz. Ah, puto. Ah, puto. Ah, puto. Ah, puto. Ah, puto. Ah, puto. Me pica la nariz. Me pica la oreja. Debe ser porque recién me bañé. Y todo mojado. Vamos a poner que no me bañe. Y te llevo sucio. Una de dos. Bueno. No sé para dónde ir. Soy un desastre. Técnicamente. Ah. Le tiré a la nada, eh. Vi una sombrita y tiré. Vi luz y entré. Uy. Uy. Me están tirando con de todo esto. ¿No es cierto, chico? Como dicen. Este está ahí, eh. Sí, no te digo. Está ahí atrás. Ya volví a buscar. O le puedo dar la vuelta. Salí, puto. Dale. No, se está campeando el trolo. Pior que yo. Se atreve. Dale. La concha de tu madre. Salí que te culeo. Hay como otro mazo. Salió el nuestro. Está por ahí. Mmm. Ahí está. Toma, cochudo. Dale. Vení, cagón. Uh. Uh. Me vio. Toma, toma. Dale. Concha de tu madre. Por acá hay un par, ¿no? Sí. Mira. Pareció. Sí. Mmm. Say hello to my little friend. Or not. Ah, puto. Hay otro más. Hola. ¿Cómo andás? ¿Qué le traigo? Bueno, efectivo nada más, eh. Hola. Ah, bueno. Tiene agujero. Le pasa por un agujero del cuerpo. Ah, vale. Tiene agujero. Ah, vale. Solo que quiera, papi, eh. Vamos, amigo. Vamos a capturar. Me voy a bañar, guacho. Ah, me dejaste más solo la concha de tu madre. Vamos a terminar. Ahí había uno. Ah, ahí está. Mirá. Ah. Ay, puto. Ah, no sé. Yo le tiré, le pedí a uno que estaba cuatro millas atrás, me parece. Ah, cómela. Estos putos que no me acompañan. Ah. 辛k. Qué jってる. No sé. Cómo me fanz 외. Vamos buscarlo. No vamos buscarlo. ¿Qué hacemos? Onde están estos putos? Están ahí adentro, no? ¿Ya adentro podés capturar? Sí, croisés. Es alguien. mmmm interesante que sea adentro, ya lo se salí, cagón le disparo para ver si sale se piensa que están disparando de otro lado me mata, me mata la animación cuando carga correte, forro hola hola que onda ternán, un gusto ah, el mismo de antes, hola estaba durmiendo ah, estaba durmiendo, como los perritos en la ruta viste, cuando vas en la ruta están los perritos durmiendo en el coltadito todo frío, todo duro, que lindo ternura atrás mía por acá hay gente mmmm mmmm ¿dónde está? ahí hay un se le pegaron un chirlito mmmm murió uno a mi izquierda me da la mierda mmmm mmmm este arma de mierda la voy a cambiar ah no, soy malo, soy malo no, soy malo voy a buscar como es porque me tiré los platos los platos oh ah hola si, en la cara yo creo que le pego un culatazo sí, culatazo no 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 hola amigo ¿cómo andas? ¿todo bien? bueno, te dejo regalito oh, allá hay gente, verá ahí toma, comela ahora si era puto no, mentira la quiero muchísimo oh, me la puse es otro brasileño que era muchísimo ok por allá no, no, no salí no ¿dónde puso el cosa allá atrás? estaba acá arriba vale, entrá mmm va a estar como un perro mojado mirá toma la concha de tu madre estaba ahí como un perro viste cuando hacen cagada toma casi como los perros cuando hacen cagada que hijo de puta y ahora tengo voy a aguantar el tramo un rato vamos bueno, viste, maté como tres seguidos mirá ahí tuve como un despertar tipo Robert De Niro viste babeando, pero bueno se me escapó por un pelito no fue reina toma sin tirar ay la puta madre no me puso me puso vámonos vámonos me va a aguantarle un toque dos pasos a mi derecha pero oh la puta madre siento que se cae al cielo boludo parece la película la guerra de los mismos no pasa el montón de cortes ¡no! ¡Suscríbete al canal! Uuuu... ¿Qué pasa eso? Voy a buscar... Bueno... Parece de nuestro, viste, pero de yo. Dale, boludo! ¡El sarmiento y viene lleno! ¿Ves lo que es ser malo, chicos? Aprendan. ¿Dónde me vas a escapar? ¡Era mío, la concha de tu madre! ¡Esperé! ¡Muy boleta cuando me salgo! 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 ¿Dónde están, loco? O sea, que sos un ca... ¡A la concha de tu madre! Toma, puto. ¡Muy boleta! ¡Muy boleta! ¡Muy boleta! ¡Muy boleta! ¡Muy boleta! Pero es un Parkinson... Toma... Que es un Parkinson de esos que te deja la mano dura, viste. De ese tipo agarrar. Si agarrar... ¡Uy! Se te agarrota la mano, viste. Eso. No me salía, viste, bueno. Despertarle la patilla va a ser un poco y un poco. ¡Uy! ¡La concha! Ah, ¿de dónde me tiró este? Ya de tu madre. Que fantasma que me mató. Uy, mirá ese, la concha, toma. Uy, comela. Uy, se la trago toda ese. La bala, eh. Ni una mencha. Atrás, tiene que haber alguien. Siento que algo malo, put, de pasar aquí. Hay un chaboncito y no lo vemos. Este es un buen lugar para campear. Porque de ahí vienen los chabones de B. Y no te ven desde atrás, salvo que dentro de la vuelta va. Y de acá arriba tampoco. Así que ahí vi a alguien. Ahí uno. Ay, correte, boludo. ¿Por qué? Uy, bravo. Comela. Che, lo maté como cuatro veces a ese pobre. Uy, malísimo. Hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En medio... En medio del desierto, parece... Merlo, libertad. ¿Dónde estoy, boludo? Se va a bajar... Se quedó ahí trabado el Sarmiento Vale boludo Usaron la puerta ahí también Acá el Sarmiento parado en libertad Merlo, perdón Dale No, tiré al piso Ah, soy como destro ¿Viste? Rebota y le dan la cara No, esto ha sido horrible Y paniqué un poco Uy, la c**a me sentí Tiene que se tirar el piso Ah, muerto Uy, la comí Ah, de la casa me tiró Ah, no, está bien Otra vez arriba también Eh, amigo brasilero Como nos robaron ayer Vesilero A su reyte Vamos a robar Ese penal Pero ahí Uy, la c**a me alegro Uy, bien, bien Te lo iba a dejar Te lo iba a dejar Porque dije, no Está ahí, solo la tuya Toma Hola Uy, es grande este arma Ahí siempre hay gente No Atrás Pero no lo voy a ir a buscar A ver, solo Ah, y uno gritando Como si le estuvieran metiendo Un, no sé Matajuego en el orto Uh, era ese me parece Le explotó el matajuego Poder chavo Ah, me asusté Hola Hay que saludar No hay que ser irrepetible Uy, no hay que ser irrepetible Uy Ah, boludo Estoy yo No rompás todo Yo no voy a tu casa A romper todo Hola Buah Horrible Como siempre Bueno Bravo, que ni quería Lo importante es jugar Porque como dijo Margarita Yo ya gané Pelotudo Vamos Somos lo que más Duramos Papá Bueno Loco Los dejo Lo Therapio Lo dejo un グato